Vinimos a charlar sobre software libre, pero en el ámbito de la diplomatura, no es solamente software libre, sino software libre y sus vínculos con el movimiento del cooperativismo. La idea es justamente eso, trabajar en los valores compartidos que tienen ambos movimientos sociales para dar cuenta también de las implicaciones que tiene tanto el uso del software libre en distintos ámbitos como el uso o la adopción de formas productivas de organización colaborativas y cooperativas en el trabajo. Un poco esa combinación. ¿Y qué valores específicamente se comparten entre estos dos movimientos? Tiene que ver con los valores de solidaridad, los valores del trabajo en red, la reciprocidad, que es un campo en el que el software libre tiene mucha experiencia porque así se construye, lo que tiene que ver con la externalización de los beneficios hacia la sociedad, más allá de los colectivos que estén trabajando ambos temas. Todas esas cosas se unifican, a lo mejor con distintos códigos, quiero decir, por el software libre se llaman de una manera, en el movimiento del cooperativismo se llaman de otra, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, son razones éticas que en definitiva podrían hacer que las cooperativas sientan la necesidad de usar software libre para la gestión de sus cuestiones y para la gestión de su propia cooperativa, como los que desarrollan software libre y se pueden reunirse en formas productivas cooperativas para poder hacerlo, en esa interacción. ¿Hay una mayor conciencia sobre el uso de software libre, que se pueden obtener los mismos resultados sin estar dependiendo de una licencia? No sé si hay una mayor conciencia, hay una mayor difusión de lo que es el software libre, cuando en alguna organización que comenzamos en el año 2003, que se llama Solar Software Libre Argentina, empezamos con el trabajo de la difusión, era mucho más complejo que ahora. Ahora ya todos un poco sabemos de qué se trata, porque hay mucho software libre que circula incluso sobre sistemas operativos propietarios, pero hay que acordarse que también tiene una licencia y también tiene condiciones de uso que son nada que ver, que son súper aperturistas y que permiten un montón de prácticas que son socialmente positivas, como el hecho de compartir o el hecho de poder transformar una realidad para volver a proponerla para su consumo de una manera mejorada. En ese sentido, sí, creo que hay un poco más de conocimiento sobre lo que el software libre es, pero queda mucho camino por recorrer.